Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos en Zaragoza, en el barrio de La Mozara y hemos venido al Museo de la Movilidad, Mobility City un museo que está en el pabellón Puente, que se hizo muy famoso en la Expo del 2008 aquí en Zaragoza Venga, vamos a ver lo que nos encontramos Venga, vamos para el museo y luego venimos aquí, ¿vale? Aquí hay coches mogollón de aguajos, que me está cayendo la baba, quiero uno, quiero uno, compramelo ¡Muy madre, la pelotida! ¡Mira arriba a tu yopi! ¡Soy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!